Ahí está No hagas un pito Y si asoma un pito me van a ganar de Twitch Bueno, dale Voy a hacer mi nombre A ver La re vivía Ni que tuviese un aerosol, en serio Qué juego Qué juego Y ahora, mirá Pará, y ahora Y ahora podés agarrar No, no Viejo, hoy se viene un día bastante interesante Está piolonga No sé si él se va a animar a más Ya les vamos a comentar por qué Y es que va a estar probando las VR La realidad virtual ¿Cómo te sentís por empezar a probar esto? Emocionado, pero si toques con un juego de terror Lo voy a pensar A mí lo que más me asustaba en la PC Es el screamer, el sonido de Con todo En cambio en las VR El sonido es más envolvente Entonces no se escucha tan fuerte Como en los auriculares Y ahora que tengo estas VR Que se va a estar viendo todo full Pero full fluido, full picado No va a tener sentido Amigo, Listo ¿Vale? ¿Vale? ¿Metele a otra mano acá? Espera, espera Espera que estoy flipando, mira Ahí deberían estar escuchando a Tiago Muy cerca y muy bien ¡Hola! A ver ¡Ay, estupido idiota! No, no, acá hay un screamer Acá hay un screamer No, acá no hay screamer ¡Me has asustado, boludo! ¡Espera! ¡Espera, pelota, que me voy a caer! Hey, Tommy Te pido por favor que no me asustes Te juro que soy muy estuosadizo Quiero meter a la casa y guardear al fantasma Al menos Es re raro jugar así Yo soy tu guía ¿Vale que es re raro jugar así? Yo soy tu guía En esta aventura Buah, yo te van a vomitar, boludo Eh, ¿por qué soy tan bajito, boludo? Mirá lo que estás a miso Yo soy un enano, boludo Si las VR estarían acá ¡Ah! ¡Pel**o estupido idiota Me echaste el cable! Ah, tenés que ver el fantasma Bárbara Davis Bárbara Davis Perfecto Vamos a jugar Eh, tomá, vení Ay, esperá que re tosco esto Vea Eh, hija de pu... Eh, Zorete ¿Quieres pelear? Mirá que yo no tengo problema Ah, prende el detector NF, prende ¿Cómo llamaba? Bárbara Ay, pregúntale al chat ¿Cómo se llamaba, chicos? ¿Bárbara qué? ¿Bárbara? ¿Bárbara qué? Dale, que está el fantasma por acá, seguro Bueno, Bárbara Creo que era Bárbara Davis Bárbara Davis, sí, me acuerdo, me acuerdo No la nombres más No la nombres más Eh, Bárbara Davis Hija de pu... Ok, tenés que empezar a buscar pruebas Moverte por la casa Y todo eso para Que detecte el... Yo creo que acá vi algo, perá Que detecte el NF y saber ¿Dónde está...? La re maniobrada ¿Dónde está el fantasma? Bárbara, hija de pu... ¿Dónde estás? ¿Eh? Bueno, bueno Bueno, bueno Chill, chill Tengo pu... para todo, perá Ok, Bárbara Davis Tirame algo, dale A ver si te da la pu... ¡Bárbara! Dejá de llamarla Te va a aparecer Eh, cabrí la puerta, Zorete Vos también podés girar igual Ah, perdón Bueno, me voy a la mierda, chau Pero, perá Tengo que exhalar Respirar, exhalar Porque me acabo de abrir una puerta Y estoy medio cagado Tranqui, chat Yo soy... Fantasmista profesional Bárbara, perá Ok, Bárbara, vení Vamos a pelea Ahí tenés la actividad En la puerta esa No, buscá las huesas, boludo A ver si hay huesas en la puerta esa Ay, espera, espera Que estoy más cagado Que Angelina y Jolie Está mirando para abajo Mirá para arriba Porque ya veo así, pelo t*** Su enano No, vos... Mirá, mirá la... Mirá el disc... Mirá el directo, estúpido Pero mirá así tenés que ver Vos estás mirando así Al tupito está mirando todo el tipo Ay, espera, espera Ay, me pica la nariz Buscar las huellas Y fijate si en la puerta del baño Habían huellas A ver, imagínate que me daba miedo Imagínate que me daba miedo Ya de por sí Me daba... ¿Qué haces yo el fondo todavía? Agarrándote a ti Buah, mirá lo grande que está el escritorio, boludo Primero las huellas Primero las huellas Ay, me va a matar ¿Sabés que mi bien escucho el coso Voy a hacer así? Tommy, perá Quiero que entiendas a tu hermano menor Yo te entiendo Pero anda al baño a ver si hay huellas Sí, pero esperá Quizá lo nombraste siete veces Esperá Quería decirte que soy chiquito Y me da mucho miedo Tenés que entender Ya que no se rían Hijos de perra ¿Hay huellas? Eh, la abrimos a la puerta o no Apagad la luz, a ver Eh, perá, perá, perá No, no hay Pero, definitivamente no hay Y definitivamente me quiero ir ¡Inspirá, no me toques! Pero, mirá para arriba Pero, amigo O sea, mirá Tenés que entender que Cuando yo veo así Igual estoy viendo bien Hijo de perra Ven a pelear, eh Gilipollas Te olvidaste de poner el libro Te fui a la mierda de vuelta A ver, mirá Tommy No puedo Me da miedo Ir Me da miedo Te lo juro que me da miedo ir O sea, me da miedo Te lo juro con mi vida Que me muero de pánico O sea Me bien veo que estoy adentro de la casa Yo con saber que el detector suena Y que abrió más la puerta Como que me da pánico Y me quiero ir ¿Entendés? Entonces me da miedo Así que lo más probable Es que vuelva para allá No, Mateu Yo creo que no te va a aparecer nunca ¿Sos consciente que Mi vie... ¿Cómo se pone la pausa? No se puede poner pausa Mierda Llevate el libro hasta el baño ¿Cómo lo pongo? A ver, perá Voy a verificar de acá Lo tirás Más o menos ahí Ahí Acá se lo tiró Eh, soy yo No, más cerca del baño No, pero... Es que está ahí la cosa Pero no te va a aparecer Es a Mateu Bro No te va a decir mierda Bro Y te puede decir yes O no O te dice Heavy machine gun Rocket launcher ¿No te vas a acordar a algo esto? Tenés que ir al baño Y decirle Si, tenés que ir al baño Y decirle Is this your house? ¿Pero no te vas a acordar a algo? ¿Qué? No Pero no te vas a acordar El andá Y decirle ¿Te gusta jugar al Fortnite? ¿Entendés? ¿Qué? ¿No te acordás del video Que estuve ahí? La vi a Zuna Y hay que aprovecharla Is this your house? Is this your house? Hija de pu... Esta es tu casa, b***a Perdón Digo, es mi amor Bajo cero Ok, me voy a la mierda Me da la mierda Me da la mierda Me da la mierda Pero no te vas Pero tengo miedo Perdón Pero no te vayas Perdón en chat Por la palabrota Se me escapa Es que tengo Cuando tengo miedo Empiezo a tirar insultos Perdón Dale, imbécil Ay, a p***tudo ¿Me escribió? Mirá, p***tudo No me toques ¿Y qué te escribió? A mí yo tengo miedo Ey, ya de perra Tenés que dejarla Yo la dejaría en el espejo del baño Corte Ahí O sea Esperá, espera Quiero correr O sea, o sea Tenés que apagar la luz del baño Esperá La luz del baño Ay, esperá que me estás haciendo Esperá que no Me tapas los sensores Me tapas los sensores P***tudo enfermo Para, déjame Dejame ¡A mí, chau! No, pagarte la luz del baño Pero, p***tudo No vas a ver las orbes Si necesitas un trabajo al pelo Andá a parar en el baño Y ponés el libro en el baño también A ver si escribe Ok, pero una pregunta Te voy a hacer Hacé mi caso No te va a aparecer Ok Mirá, necesito que me digas Si la idiota No creo que cortó la luz Esperá, verá Voy a verificar Porque yo creo que cortó la luz ¿Qué? Creo que cortó la luz O sos sordo Ok Ahora hay que ver si hay orbes Si hay orbes Probablemente Es porque Tenemos el pantano Si no hay orbes Vas a tener que ir a revisar otra vez Las vueltas ¿Escuchaste? ¡Hay orbes! Lo vi Ahí arriba estaba Ahí estaba Ahora, quedate quieto Quedate quieto mirando la cámara Lo vi pasar por arriba Y me voy a ver en el chat ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Lo viste? ¿Lo viste? Lo viste Lo viste Yo no lo vi Apareció por ahí Recibo, no lo vi Ok, se confirma que orbes, ¿no? Sí, se confirma que orbes Tenemos escritura Tenemos orbes Falta Las huellas o el spiritbox No tienes el spiritbox Ok, por ahora puede ser un ente Un ente, una pesadilla o un shurei Ok Y falta una prueba Entonces Ahora Tu misión es Agarrar el spiritbox que acabas de tirar Sí Ahora procede a buscar El detector de huellas que tiraste fuera Ok, esperá Es que voy de a tramos Voy en cuotas Voy en cuotas Ok, esto no Escuchame ¿Anda al baño? Cierra la puerta Y háblale ¿Ya está? Dale, rap Apurate No, no Cuanto más rápido Vagas tu trabajo Más temprano te vas a ir ¿Entendés? ¿Qué me tocaba? Todo el chat está en el Thiago, no Thiago 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 Ok, listo Ok, listo Mirá, mirá Arquero mágico Pará Pará Ok, es spiritbox Una pesadilla Ok Ahora solamente falta una cosa Y es agarrar la cámara Y sacarle una foto al fantasma Ok La pjipa No No, porque no quería decir la pjipa Vámonos a la mierda Bien Thiago jugó esta homofobia No me lo puedo creer Viejo Bien ahí No me lo puedo creer Chat, aunque no se lo crean Putas, pero ganó Tiene suerte Que todas las pruebas que hizo En dos segundos Le salieron bien Chicos, ok Ok, esto es mucho para mí Es que decir Perdonen ¿Sabías que te salvó El que ibas Dos segundos Le ponías la cámara Y te salió robes de pedo Después fuiste Y le preguntaste algo Y te salió de pedo Y después fuiste Y había temperaturas Sin siquiera saber Si había temperaturas Tuvo suerte Tuvo suerte Bueno, chat Es una experiencia buena Me divertí mucho Arre 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 Bueno, terminé de contar Tu experiencia ¿Cómo te sentiste? Primero que estabas re cagado Eso es bueno Estabas cagado hasta las patas O sea Tenía un miedo Sentí mucho miedo Pero me divertí Te divertiste Pero sentiste mucho miedo Yo me di cuenta Que estabas teniendo miedo Cuando yo te decía Pero anda Ponés la escritura Y vos te seguías yendo de la casa Tipo, querías estar afuera Si, yo quería estar afuera Yo así una prueba me iba Si me hacía una prueba me iba Y rápido Lo tipo, ni siquiera si iba a hacer una prueba Lo bueno Lo bueno Lo malo es que no te asustaste Porque la experiencia también es si te asustaste Y vivís cosas así como de wow ¿Entendés? Sí, pero no me gustó No me hubiera gustado Me encantó O sea, me encantó ser así con el crónico Y sentirme Harry Potter Y sí Claramente eso está viola A ver Ay, estupida idiota ¡Hasta la próxima!